Los saludo al diputado Héctor Arce. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Ximena, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno. ¿Usted dónde se encuentra ahora, por favor? En La Paz, Ximena, en La Paz. ¿No ha podido viajar desde esa vez que intentó y que en el aeropuerto tuvo que... bueno, pasó problemas? Por vuelo no, pero después viajó por piedra, viajó en el sur, viajó en taxi. Desarrollamos con normalidad nuestras actividades para el cual el pueblo volvió a nosotros. ¿Intentó volar otra vez o ya no después de eso? No, no. Por vuelo no. Voy a seguir tratando. O sea, si todo el mundo... el carque, el secretario del gobierno, estaríamos así por favor. O sea, hay que decir que les pueden hacer uso de un vuelo, ¿no? Los ricos, los que tienen empresas, ¿quiénes? Entonces, y el gobierno tiene que garantizar a toda aquella persona que quiera hacer uso de un vuelo. Entonces, yo creo que esos temas, perdónenme a mí, no me van a intimidad, pero bueno. Entonces, hay que proceder un paso para dar dos pasos atrás, lo aprendimos también. En el momento en el que sucedió eso, don Héctor Arce, lo vimos caminando y usted no presta ninguna resistencia. ¿Por qué? ¿Porque estaba en absoluta minoría frente a la gente que estaba agresiva? ¿O por qué, por favor? ¿O porque consideró que mejor era evitar que se hicieran más grandes? Así es Ximena. Bueno, primero Ximena, el vuelo era para las 10 de la noche, ¿ya? Yo llego 9 y media, tuvimos sesión ese día, era el informe de la asamblea. Entonces, yo llego al aeropuerto y veo ahí el vuelo demorado, ¿no? Después llegan para las 11, para las 12, y por último, después llegan para las 12 y 50. Entonces, la gente estaba muy molesta ahí, ¿no? Porque había, los últimos dos vuelos que existían eran para Cochabamba y para Santa Cruz. Y tengo la información oficial, Ximena, los que han movido esto es el ministro Eduardo del Castillo y el ministro de Gobierno. Obviamente, eso es altamente peligroso, Ximena. ¿Por qué? Porque se están vulnerando los derechos de privacidad de cualquier persona que debe tener. Los que han centrado esa información son el Ministerio de Obras Públicas a través de BOBA. Ahí estaban funcionarios, había una persona disfrazado de Halloween y los conocemos. ¿Disfrazado de qué, perdón? Bueno, para la fiesta de Halloween, ¿no? Se disfrutó de algún actor, creo, por ahí. Y empiezan a agredirme primero, dos, tres. Ximena, gritan. Y la gente se da vuelta y evidentemente han venido. Entonces, imagines, yo, Ximena, y le voy a confesar a Dios, yo ya me di vuelta para pararme. Ya para pararme. Y dije que me agreda, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema? Obviamente, después hubiera iniciado las sanciones legales que corresponden porque en el aeropuerto hay cámaras. Pero después pensé, lo hubieran hecho grande, ¿no? Entonces dije, me di la vuelta y me salí, creo que es lo mejor razonable. Pero estas cosas no pueden suceder, Ximena, definitivamente. Yo creo que son temas que en algún momento hay que analizar, evaluar y sancionar. Porque no es posible vivir en un país democrático, hectorarse. Ximena, yo no soy el que ha convocado los bloqueos. No soy el que ha instigado como intentan hacer de él. El que soy un amigo, compañero y leal a Epoch, sí, lo soy. No lo voy a negar y lo voy a seguir viendo por un tema de lealtad, por un tema de principio. Porque ese hombre yo lo he visto trabajar desde el 2004 y sé lo que ha hecho por el país. Por tanto, jamás voy a ser agradecido, jamás voy a ser un político calculador. Cosa que ahora he visto algunos políticos. En estos conflictos van y se meten debajo de la mesa. Y luego van a aparecer como grandes actores. No, ignorarse no. Tiene ciertos principios éticos y morales y sobre todo lealtad, que para mí es lo más sagrado que una persona debe decir. Entonces, yo no lo voy a negar y voy a seguir defendiendo. Entonces, no es cierto que ha sido un acto, pero un incidente, Ximena. Yo lo dejo así, pero yo creo que no vamos a dejar que esto siga sucediendo. Porque si va a ser así, por favor, ¿en qué país estamos, verdad? Algunos se meten, dice, debajo de la mesa. ¿Quiénes son los que se meten debajo de la mesa? ¿Y por qué, por favor, se meterían debajo de la mesa ahora? El político Ximena tiene que estar cerca de su líder, en las buenas y en las malas. No le voy a dar nombres, pero nosotros vemos Ximena. Va a pasar esto y van a estar en los medios, van a estar con sus TikToks, etcétera, etcétera. Y varios de esos hoy están ocultos, o aparecen. ¿Por qué? Porque según ellos cuidan, dicen, los mismas, etcétera, etcétera. Y se conozco Ximena, por ejemplo, yo reviso en los tiempos que puedo ver, por ejemplo, Messenger, porque por Messenger a mí me llegan muchas denuncias, ¿no? Y se hizo, y con este bloqueo, ejemplo, de 10 que antes me escribían, 8 o 9 me solicitaban por el trabajo de fiscalización. Uno, andaba protestando, y estamos en democracia. Hoy, yo diría, es 50-50, ¿no? Entonces, el bloqueo, en cierta manera, en el caso mío voy a hablar, no voy a hablar de otro, pero me ha generado ese tiempo de tiempo, pero obviamente yo no voy a traicionarme, me gratifico, yo soy evista, y siento orgullo por que me digan evista. O sea que para usted el bloqueo también le está afectando, es impopular el bloqueo, por lo que le entiendo. Sí, Ximena, o sea, ¿por qué Ximena? Porque el gobierno ha movido todo su aparato estatal, toda su plata, su maquinaria, ¿no? Para intentar posesionar, con esas declaraciones de algunos compañeros que han hecho, y obviamente algunos lo ven así, no están haciendo un análisis profundo, Ximena. A ver, en Santa Cruz, piense, yo tengo un pariente, un camión, tu trato, he estado en un subidoteo, ¿sabes de acuerdo Ximena? Jueves en la tarde, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hoy carga a las seis de la tarde. Cuando dicen el bloqueo está perjudicando, en Santa Cruz no hay ningún punto de bloqueo. Acá en La Paz, me di vuelta ayer, en un vehículo, en la Montes, en los dos subidores, 11 cuadras de cola aquí. Entonces, la gente todavía no se está dando cuenta, y va a ver lo que va a pasar. Tengo en mis manos la resolución. O sea, que los 22 días de bloqueo no afectan, dice usted. Y el tema de la gasolina y diésel no, en lo absoluto. No estoy haciendo diferencias. ¿Por qué en Santa Cruz no? Porque hay más de mil cisternas en este momento. La gasolina que viene del Paraguay, de Argentina, de Zárate, llega a Santa Cruz. Y la pregunta es, ¿por qué no hay gasolina y diésel en Santa Cruz? Si no hay ningún punto de bloqueo. No tiene que pasar por puntos de bloqueo o por otros departamentos. Aquí en La Paz, toda la gasolina... Permítame preguntarle algo, por favor, para entenderlo. ¿Cómo se da cuenta usted que el bloqueo le genera desgaste? Por eso le decía, por Messenger, hoy, de 10 como ejemplo, 5, me cuestionan por este tema del bloqueo. ¿Qué le dicen? Obviamente, una serie de frases, ¿no? Que me van a matar, que me van a destrozar, etcétera, etcétera. Obviamente, yo entiendo quién es Jimena, básicamente son funcionarios, ¿no? Del gobierno. El gobierno tiene 600 mil funcionarios. Y he dado la tarea a uno de mis compañeros de trabajo, para que se dicen los nombres quiénes son. Y son los mismos que me atacan de manera permanente, ¿no? Entonces, a ese nivel extremo han llegado. Entonces, Jimena, hay gente que aún no está valorando esto. ¿Cómo está afectando este gobierno si nos está llevando a la pobreza? ¿No? Solo le he dado estos dos ejemplos. Yo produzco, Jimena, soy agricultor. Las semillas, yo soy de homerezo, ¿no? Y me siento un minuto de ser homerezo. Las semillas que antes costaba mil bolivianos, hoy cuesta cuatro mil. Las semillas que costaba, por ejemplo, de sandía, que costaba tres mil, hoy cuesta siete mil, ni siquiera existe. Y no es por el bloqueo. Y no es por el tema del dólar. Entonces, toda esta movilización es por eso, Jimena. Para que este gobierno dé soluciones estructurales a tres cosas. El gobierno dice, hablemos. Pero no hablemos ni de las niñas de Evo, ni de la candidatura de Evo, ni de los juicios de Evo. Hablemos de eso, dice, de lo que usted está mencionando ahora. Ahora, precios, productos, combustibles, dólar. ¿Qué le parece a usted un diálogo de estos temas? Y no de niñas, procesos, ni candidaturas. ¿Qué les parecería? Sí, Jimena, y le voy a responder. Primero, porque hoy intenta ver con ojos vendados, con una miopía o ceguera mental desde el gobierno. Hoy, Jimena, y usted es periodista y tiene muy buena capacidad de análisis, síntesis. Hoy estamos viviendo una crisis económica, lo niega Lucho Asi. Hoy estamos viviendo una crisis política, lo niega Lucho Asi. Y hoy estamos viviendo una crisis social. Son los temas que básicamente se tiene que discutir, debatir, para dar soluciones estructurales a estos temas. La semana pasada, Jimena, yo creo que he sido el que ha planteado el día lunes, martes. Y lo que le propuse, ¿no? En el tema económico, ¿qué tiene que hacer? En el tema político y la única solución para resolver este problema es el diálogo. Es el diálogo. Pero usted está de acuerdo en un diálogo sin que se toque el tema de los juicios a Evo Morales por el tema niñas y sin que se toque el tema de la candidatura? Sí, Jimena, a esto me voy ahora. Mire, han intentado satanizar a Evo Morales, Jimena. Por ejemplo, hay un dirigente, Fidel Surco, el otro día lo he escuchado. ¿Cómo criticaba y decía, para definir sus procesos, a un perófilo decía Fidel Surco? Si una señora le pasa unos datos de Fidel Surco, no había empezado a enamorar con una niña, ¿no? O sea, así es la gente de... ¿Empezó a enamorar con una niña, Fidel Surco, dice usted? Está como adolescente, así vamos a llamarlo. Tengo ahí los nombres y cosas de ese tipo. ¿Y eso está mal o está bien? Es su vida, Jimena. Para mí es su vida privada, Jimena. Muchos se han casado una vez, dos veces. ¿Y si es su vida, por qué lo nombra ahorita, por ejemplo? Usted dice, los tengo los nombres. ¿Por qué, Jimena? Porque la gente es así de cívico. Uno para criticar a alguien, Jimena, tiene que tener ética y moral. No tiene que tener ética y moral. Para mí es su vida privada. Pero le digo, o sea, estoy hablándole así de Fidel Surco, aparte de traidor, desleal. O sea, cuestiona, critica a alguien y luego me manda, averiguo yo sus nombres, interés y él dice, presa, ¿no? Entonces, presa. Entonces, Jimena, pero eso no es el tema. Entonces, yo me voy a lo que usted me decía. Personalmente, ¿qué considero yo? Que las personas, Jimena, si tienen un proceso en el marco del despeto al debido... ¿Hola? ¿Me escucha, Jimena? Sí, lo escucho. Ah, ya. Ah, ahora sí. Pensé que se perdió. Entonces, cuando hay una denuncia, Jimena, las personas están obligadas a defenderse, a actir al llamado de la justicia. El tema acá, hay toda una campaña nacional e internacional para sepultar políticamente a Evo Morales. Entonces, no quiere ser parte de este diálogo, Jimena. Y le digo con total temas de sus procesos de Evo Morales, ¿no? Pero acá tiene que respetarse el debido proceso, Jimena. Eso es lo que debe ser. Yo los escucho decir a varios, yo entiendo algo de... Entiendo, pero hay algunos, ¿no? No, le han citado a Evo, ¿por qué no ha ido a declarar? No, pues, Jimena. O sea, yo tengo que hacer uso de los discursos que la ley me faculta. Sí, pero permítame esto para que me quede claro, por favor. Este tema de los procesos de Evo, de las menores de edad, de los embarazos, ¿eso debe ir al diálogo o no debe ir al diálogo, por favor? No, Jimena, no puede ir. Y el hermano Evo ha dicho, me voy a defender, no voy a escapar. Pero no puede ser parte del diálogo eso, así de sencillo. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno? Pero Evo Morales ha pedido, permítame para que nos quede claro, Evo Morales ha pedido hablar de los procesos judiciales en el diálogo. No lo ha dicho de mí, Jimena. Ha dicho de los dirigentes nacionales, ¿no? De los dirigentes nacionales que están perseguidos, Jimena. Yo he vivido estos días, tres situaciones dramáticas de la gente que ha llorado. Jimena, en 72 horas, no han permitido que sus familiares vean a los detenidos. No han permitido que un abogado defienda de su confianza los detenidos. No han permitido que la defensoría del pueblo ingrese a verlos. No estamos en un estado de derecho. Entonces, Jimena, reitero, la pregunta concreta puntual que usted hacía. Primero, si bien Evo Morales tiene sus procesos, él viene haciendo uso de los recursos que la ley lo franquea. Hay una denuncia, se defenderá. Acá estamos hablando de otros temas que hoy preocupan el estómago. Perfecto, permítame, por favor. Me quedó claro, me quedó claro. Con respecto al Congreso de la OCAEN y con respecto a candidatura de Evo Morales, ¿eso debe ir al diálogo o no debe ir al diálogo? El tema del Congreso, yo considero que sí. ¿Mena sabe por qué? Porque el gobierno de Lucho Arce ha sometido al Tribunal Supremo Electoral. Es sencillo. Aquel que diga que no, por favor. Yo soy diputado nacional y veo lo que está haciendo Lucho Arce. Ese es un tema que sí para mí tiene que ir a un debate, a ese diálogo como punto. Porque ahí el gobierno ha metido su mano. O sea, permítame, por favor. El Congreso de la OCAEN está relacionado con la candidatura de Evo Morales. Entonces, ¿la candidatura de Evo Morales sí debe ir al diálogo? No, no, Jimena, no está relacionado con la candidatura de Evo. Está relacionado con el reconocimiento de la directiva de la Dirección Nacional del Mar. Es eso lo que hemos pedido siempre. La candidatura de Evo Morales ya después se discutirá, ¿no? Pero ahí yo le doy un dato, Jimena. ¿Por qué Lucho Arce ha insistido en realizar su defendiendo un trucho? Si Lucho Arce hubiera estado convencido de que Evo Morales está inalimitado, la pregunta es, ¿por qué ha intentado incorporar en su referencia a un trucho la pregunta de la repopulación discontinua? Yo le pregunto a usted, ¿por qué? Porque Lucho sabe que está habilitado y buscaba inhabilitarlo con las respuestas, con si lo inhabilitaba o no lo inhabilitaba. Entonces, le pregunto, por favor, si el diálogo tiene que hablar del Congreso de la OCAEñe, es decir, ¿se pondrían de acuerdo Arce y Evo por encima del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, me imagino que es un punto del Congreso. Lo que tiene que quedar claro es que Lucho Arce es que no interfiera en las decisiones, la autonomía de los órganos del Estado. Y eso no sucede, obviamente, es parte, Jimena. Es un punto que para nosotros es importante. Estamos hablando del Congreso, no de la postulación o candidatura de Evo. Obviamente ahí van a venir los temas económicos y políticos, que es lo central del diálogo. Ojalá que se dé este diálogo, Jimena. ¿Quién va a querer vivir y buscarse todo? Todos los ciudadanos queremos vivir en paz. Pero acá, Jimena, es importante para que haya un conflicto, hay actores. Está el gobierno y está las organizaciones sociales. O sea que el país tiene que estar pendiente de este diálogo si se hace de la pelea de un partido político y por eso los bolivianos, 11 millones de bolivianos, estamos afectados por un partido político. Bueno, el MAS, Jimena, es la organización política más grande de la historia del país. El MAS genera agenda. ¿Quién habla de Carlos Mesa? ¿Quién habla de Creemos, de CC? ¿Quién habla de Hayaya? ¿Quién habla de Iván Arias? ¿Quién habla de Eva Copa? O sea, nadie habla. ¿Y por eso tenemos que aguantar un bloqueo, don Héctor Arce? Sí, es que el problema, Jimena, usted está haciendo una apreciación subjetiva, prescriptiva, resúlpeme. Usted solo está viendo como criminales a los que hoy se movilizan. Pero en todo hay causa y efecto. En este caso, el gobierno ha generado esta crisis. Yo le pregunto, Jimena, ¿hay dólar ahorita? Si usted le manda plata de Estados Unidos, ¿va a poder decir, recuerdo dólarcito? ¿No va a decir bien? Voy a mostrarle una carta, por favor. Una carta que Evo Morales, le quiero mostrar esta carta, una carta que Evo Morales le envió a las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué le dice Evo Morales en esta carta? Le está pidiendo diálogo, le está pidiendo respeto a los derechos humanos. Congelemos ahí, por favor. Lo que está subrayado en rojo, dice que es una falta de respeto a los derechos humanos, lo que se está haciendo con la represión militar y policial. Es una falta de respeto a los derechos humanos. Quiero ir por partes, por favor. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los bloqueados, don Héctor Arce? ¿Qué me puede decir sobre eso? Es decir, ¿la gente tiene derecho a trasladarse de un lugar a otro o no? Es parte del principio, Jimena, de que la gente tiene derecho a la protesta. Está consagrado a la Constitución, y está consagrado a los tratados de Jimena. Dos, hay un conflicto, Jimena. ¿Por qué el gobierno espera 22 días para resolver este conflicto? Si usted tiene un conflicto con alguien, ¿qué es lo que prácticamente la solución es ese conflicto? Y es lo que no ha hecho Luis Torres. ¿Qué es lo que ha hecho Martín? Entonces, sigue la consulta, por favor. Sigue la consulta. ¿Es correcto lo que usted dice? La gente tiene derecho a protestar. ¿La protesta tiene un límite? Es decir, ¿la protesta puede afectar los derechos de los demás? Y le pregunto, ¿qué pasa con los derechos humanos de los que están bloqueados? Obviamente no tienen derecho a movilizarse, pero nuevamente, Jimena, no solo veamos a los movilizados como criminales, delincuentes, terroristas, sino hay que ver que el que ha originado este problema es el gobierno y al gobierno no le interesa... Sí, es que no me estás respondiendo, por favor, don Héctor Arce. Para empezar, yo no los llamo ni criminales ni terroristas. Si usted se da cuenta, ni la he usado esas palabras. Es simple la pregunta. Los que protestan tienen derecho a protestar. Eso no se les puede negar. La pregunta, por favor. ¿En su protesta pueden afectar los derechos de los demás? Bueno, es un medio. El tema del bloqueo es un medio que protesta. Pero el tema de fondo está ahí, Jimena. Evidentemente, hay otras personas que se perjudican, y los reconozco. Yo sé y entiendo perfectamente. Pero ¿por qué no el hecho Arce busca solucionar ese conflicto? Lo que usted ha visto, no ha buscado de manera responsable y seria resolver este conflicto. Jimena ha ido llevando. Una autoridad Jimena, si es responsable, no puede permitir que un conflicto escale a ese nivel donde hemos llegado hoy. Tienes que buscar resolver aquí. Entonces, eso es. Ahora, la incoherencia Jimena de Castillo. El 2019, hoy estaba revisando y di conferencia de prensa, Castillo estaba a la cabeza, ¿no?, de su pandilla de criminales de columna azul, ¿no?, con petardos, disparando con esas matasuegras enormes, etcétera, etcétera. Él protesta. Hoy, a esa gente que protesta, Castillo, son tesoristas y delincuentes. ¿Sabe qué era para justificar que es un criminal Jimena? Que tenga una barata, que tenga una pañueleta que cubre el rostro, que tenga un sombrero y que tenga una agenda con un nombre. He participado en cinco audiencias Jimena, en cinco audiencias. Yo he escuchado perfectamente. Entonces, es una responsabilidad del gobierno resolver estos conflictos. Y no lo he dicho. Ha dejado que este conflicto escale, escale y llegue a este nivel. Permítame, por favor, don Héctor Arce, permítame. Si del Castillo es incoherente, es un problema de del Castillo, ¿no es cierto? La pregunta, yo no se lo he mencionado del Castillo, la pregunta es, si los que bloquean tienen derecho a protestar, ¿tienen derecho los que bloquean a afectar los derechos de los bloqueados? Bueno, ese es un tema de discusión, ¿no? Y podemos discutir, debatir. ¿Cuál sería la otra solución Jimena? ¿Cómo harían? Irían con rosas a la puerta de la casa grande del pueblo. O sea, difícil. Por eso yo le hice una pregunta, ¿no? O bueno, no a usted, pero al pueblo le hago esta pregunta. Yo he probado. Y ahorita yo voy al banco, no me van a dar dólares. Yo tengo platita que en el banco no me van a dar ni plata. Si me mandan del exterior no me van a dar. El 10, el que está en 6, 68 Jimena. La gasolina, 6, 80 y 5, 80. ¿Quién tiene que resolver eso? Es el gobierno. Las semillas que yo le hablaba, tengo datos oficiales. Todo eso está bien, y usted ya me lo ha dicho varias veces. Pero, perfecto. Es como usted dice, la pregunta, nuevamente, los que bloquean al ejercer su derecho a la protesta, ¿tienen derecho a afectar los derechos de los demás? Definitivamente no, Jimena. Pero ¿quién tiene que buscar esa solución? Es el gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno? Usted está todos los días en medios de comunicación informando al pueblo boliviano. Usted me dice, tal día, seriamente, el justo Arce ha convocado a un diálogo durante este bloqueo, yo no escucho. En esto por ahí, yo, pero serio, serio, no van a estar. Entonces, la solución a este conflicto, Jimena, está en manos del gobierno. Y ahora, ¿cómo quieren...? Le consulto, por favor, don Héctor Arce. Si ya me ha reconocido que los que bloquean no tienen derecho a afectar los derechos de los demás, ¿no hay otra forma de lucha? Yo creo que no, Jimena. Hemos marchado siete días. No he marchado siete días. He dormido en el altiplano, en el piso, encima de un cartón. Se buscó evitar llegar a este nivel. Lucho Arce, a más, como encuentro. Entonces, sea marchado, techo ampliado, sea informado, a más, no, pero lucho Arce. Entonces, ¿por qué queda aquí? Ahora, el hermano de Juan está en huelga de hambre. Y le ha dicho, armemos dos mesas de diálogo con personalidades e instituciones increíbles, serias, que tengan credibilidad para que se... para que se... para que se dé mediación. Escuchamos esto aquí, no escuchen. Cuando hubo el caso del Hotel Las Américas, se pidió una comisión de la verdad. Se pidió una comisión plural que investigue el caso. Y el gobierno de Evo Morales no accedió a eso. La pregunta es, ¿por qué, si en su gobierno él no accedió a una conformación de una comisión de ese tipo, ¿por qué hoy la pide, si él mismo no la dio? Hay cosas muy pesibles que han pasado, ¿no? El anterior domingo ha estado a acabar con la vida de Evo Morales. Diga lo que diga el gobierno, ¿no? Han intentado matar, asesinar, eliminar físicamente a él. He visto cómo han aprendido el día de hoy a ciudadanos que estaban ahí, y sentados en Mayrana, ahorita deben estar en La Paz. He visto lo que han hecho en Parotán. Entonces, nosotros, en varios casos, hemos pedido a Lucho Hacé conformar una comisión mixta de la Asamblea. Nunca he visto. Yo recuerdo de las Américas, pero yo no, honestamente no tengo... No se conformó esa comisión. Recuerdo que se pidió y no se la dio. Entonces, ¿por qué pedir hoy lo que no se dio antes? Bueno, en 2007, 8, 9, hubo muchos problemas. Honestamente, Quimena, yo no hacía mucho seguimiento a los medios de comunicación aquellos años, ¿no? En este momento no le puedo decir si realmente fue así o no. Pero ahora, Quimena, queremos resolver este conflicto. Y si a Lucho Hacé le interesara resolver este conflicto, obviamente, ya, di una que se entero o no. Y que no todo sea discursivo. Cuando dice, ¿no? Lucho, guío, si tienes un problema conmigo, ven, te voy a esperar acá. Y se volvemos a otras diferencias. Ahora es la oportunidad de Lucho Hacé, de escuchar y sentarse y se solver. Ojalá... Y cuando Lucho Hacé lo esperó con una silla vacía hace un mes a Evo Morales, ¿qué pasó ahí? Si se necesitaba tanto diálogo, ¿por qué no ir? Porque usted recuerde que se dijo que venga a ir a la marcha o no se... Cualquier cosa que no se entregó en sus manos el papel. Se dijo de todo. Entonces, ¿por qué no se dialogó en ese momento y nos invitábamos todos estos bloqueos, no? Quimena, hubo intentos de diálogo antes de que lleguemos a este nivel. Reuniones acá en Bolivia con Lucho, Evo, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrónico, Freddy Mamani, con dirigentes... Lucho Hacé nunca escuchó. Se pasó a otro nivel. Incluso hemos tenido, Quimena, reuniones muy importantes. No voy a decir dónde... Evo Morales y Luis Arce, ¿sí se reunieron, dice usted, ahorita? Sí, sí, sí. Se han reunido con mediación de personalidad. O sea, ¿y ellos dos estuvieron presentes en un lugar? Sí, sí, Quimena. ¿Cuánto fue, por favor, para que nos cuente esos detalles? No quiero dar yo ese detalle, Quimena, porque son reuniones muy importantes. La oposición va a usar esto para decir, están de acuerdo. Usted acaba de decir que Evo y Arce se han reunido en una cita secreta que no la ha conocido el país. ¿Qué van a decir los de la oposición? Ve, están en acuerdo. Entonces, dé los detalles, por favor. Estoy diciendo que ha sido ayer, antes de ayer. Estoy hablando casi del año pasado. Hubo una reunión... No, estábamos hablando de esta época, por favor, y usted decía de esta época. No, por eso le digo. Primero, hubo reuniones, y muy pequeñas, con nuestros dirigentes, no funcionó. Segundo, ha habido reuniones muy importantes donde Evo Lucho estaba con dos ministros, una reunión muy importante, no se resolvió. Entonces, ¿cómo? No, tendría que ser uno ingenuo, pues, para ir al Ministerio de Educación, no donde Lucho, ahí... Entonces, ¿dónde tendría que ser este diálogo que está pidiendo Evo Morales? Puede ser acá en Bolivia, puede ser en algún país vecino, con la mediación de la personalidad de series que cumplan ese... A ver, le pregunto, para no hablar de un país vecino, por favor. Porque vecinos son Perú, Chile, Colombia, Argentina, no dice fronterizo, entonces. ¿Usted dice que el diálogo Evo Arce puede hacerse en Colombia? No sé, yo digo, ¿no? O sea, no sé, ¿no? En algún país donde haya las garantías y la seguridad de que ese diálogo va a tener productos. O sea, a eso nos va. Ojalá que se dé, que se busque, se convence, porque también sufrimos Jimena, todo el mundo sufribe. Reunirse en un país vecino. ¿Por qué no reunirse en Bolivia? Bolivia, no, pero que vengan esas particularidades como garantes y que firman, que firmen ese acuerdo con puño y letra y que se cumpla. Entonces, ¿cómo uno va a ir al Ministerio de Educación? Si hubiera ido el hermano Evo, esa noche se hubiera terminado preso y lo han querido matar a la semana Por eso le decía, entonces el gobierno no debe convocar al diálogo, lo debe convocar Evo, es decir, porque si el gobierno lo llama a una reunión, a la Casa Grande del Pueblo, ¿va a ir Evo? No, no, obviamente que no, no, ahí, a la Casa Grande del Pueblo, Yo pienso que podría ir, solamente, tiene que haber esta mediación garantes que den certidumbre y credibilidad a ese diálogo. Pero mira, de conversar con mucho así, obviamente pues no, porque ese tipo es perverso, es obstinado, es darino, ¿no? Nunca va a escuchar y va a entender esto, pero con mediación de personalidades e instituciones que tengan credibilidad es posible en este diálogo. Entonces, el diálogo hay que descartarlo en La Paz. No, yo por eso, no, se puede dar, Ximena, por ejemplo, ¿por qué no puede ser en la Defensoría del Pueblo? Pero hay que vengan esas personas e instituciones que sirvan también de mediación. Ahora lo he visto, Ximena. Perfecto, ya avanzamos, entonces, para ir teniendo algún escenario, así somos constructivos, el diálogo, Evo Arce, puede ser en La Paz y en la Casa Grande del Pueblo, perdón, en la Defensoría, del Pueblo. Son personas, instituciones creíbles que sirvan de garantes. Deme tres nombres de esas instituciones o personas, por favor. Bueno, no, yo no voy a entrar a ese detalle, pero se tiene que buscar esos mecanismos, esos espacios, y ahí, digamos, si la Defensoría del Pueblo que los ha convocado va a hacer ese trabajo de puente, esto, y esto allá, habrá un acuerdo. ¿Y esos garantes serían bolivianos o extranjeros? Puede ser bolivianos, pueden ser extranjeros, eso es lo que yo lo he entendido a nuestros dirigentes, ¿no? ¿Queremos sentarnos? Sí, pero no frente a frente por mucho, sino con garantes que hagan cumplir ese acuerdo al que se va a llegar. Yo estoy dando unas pautas en Jimena que podría ser, pero no estoy diciendo así debe ser, no, es una opinión que, por lo que he escuchado, que se podría dar este diálogo, que es lo que queremos en Jimena. En la Defensoría del Pueblo dice con la presencia de garantes. Entonces, habrá que esperar que mañana, cuando Evo Morales vaya a sus redes sociales, diga cuáles serían los posibles garantes, ¿no?, para que se puedan considerar. Jimena, yo no estoy diciendo ahí va a ser, ¿no?, yo estoy diciendo puede ser, ¿no?, puede ser ahí, puede ser acá en Bolivia, puede ser en otro país vecino, pero lo cierto y tal es que el hermano hemos planteado de manera muy responsable toda su predisposición para un diálogo. Entrémonos, pero con perdón. ¿Entre Colombia y la Defensoría del Pueblo, qué prefiere? Por ejemplo, Colombia, lo que yo he visto en la Defensoría del Pueblo, tiene, aunque teóricamente, son los que defienden los intereses del pueblo, falso, defienden los intereses del gobierno. He visto cómo en estos 72 horas, Jimena, están sometidos vergonzosamente el ministro de gobierno que no podían entrar Jimena en 48 horas a ver a los detenidos. He estado yo ahí. Entonces, no es la Defensoría del Pueblo una institución que garantice, pero al menos un hombre, reconoce, ya dice... me confundí. ¿La Defensoría del Pueblo es un intermediario válido o no, con lo que usted está diciendo? En la teoría, sí, pero en la práctica, no. Entonces, ¿descartemos la Defensoría del Pueblo? Yo personalmente la descartaría, pero si quiere cumplir ese rol de puente... Bueno, en Colombia, entonces... No se digo, he dado un nombre, obviamente, en Argentina no va a ser, porque mi ley quiere meterlo preso a Evo Morales. ¿Qué le parece en Brasil? Puede ser en Brasil, ¿por qué no? A mí me parece muy bien Brasil. ¿En Perú no? Podría ser una muy buena alternativa a Brasil, ¿por qué? Porque además Lula... En Perú no creo, ¿no? Yo creo que no, porque Perú le ha procesado, demandado a Evo, entonces no va a seguir a un país donde te quieren meter preso. ¿Y quién pagaría el viaje? ¿El más? Yo creo que son detalles que esto lo va a discutir, evaluar si se da esta posibilidad. Pero creo que Brasil, Colombia, Prieto, podría ser una muy buena opción alternativa o acá en Bolivia con instituciones serias, ¿feíble? Lo reitero. Pero el hermano Evo ha mostrado con nuestros dirigentes del Pacto de Unidad toda la predisposición de centrarnos y resolver este conflicto social, económico y político que hoy vive el país. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenga usted buenas noches. Muy buenas noches, Jimena, gracias.